Por mi voz, ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva, y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Oigan, está muy oscuro acá, necesito una luzisita. Buenas madrugadas tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, tu comandante insurgente Galeano. L'information suivante vient du Centre des Droits de l'Homme Fraiba. El 2 de mazo, en el caracol zapatista número 1 La Realidad, se reunieron las autoridades de la Asamblea del Bon Gouvernement Zapatista con los miembros de la Centro de la Centro de la Agricultura y Péusas, la SUAC Historica, para intentar resolver la problemática de la retentión de un vehículo de la organización zapatista. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Porque lo más importante para nosotros son las y los compañeros de los pueblos. Ellos son nuestra fuerza, nuestro alimento, nuestro destino. Ellos somos nosotros. Hemos visto durante estos 20 años que cuando dialogamos con esos vendepatrias, pues no sirvió para nada. Por eso nosotros como zapatistas no estamos para luchar por tomar el poder ni por elecciones, ni por las armas. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravillan el mundo. Des membres de la CIUAC historique, habitant de la Communauté de la Réalidad, ont attaqué les installations de l'école et de la Clinique Autonome Zapatiste. Ils ont aussi endommagé le véhicule retenu. Le prétexte était que leurs représentants étaient séquestrés dans le centre zapatiste. Mais le professeur Roberto Alvaro Berasco, secrétaire particulier de la CIUAC historique, dit ne jamais avoir été séquestré, qu'il était libre et qu'il a décidé de rester pour résoudre le problème. En la madrugada del día primero del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. El chino de la Réalidad Al Caracol, la nueva que 68 apatistas que llegan a la comunidad de la Réalidad han sido derrotados en embuscade y agresados con armas, con machetas, con bactos y piernas. Algunos apatistas reunidos en el centro son saliendo a sus asidores y se han asesinado a sus compañeros y han también agresados. José Luis Solís López, conocido por el nombre de la guerra Galeano, fue entornado de 20 paramilitares que l'on roué de coups, l'on frappé à la machete et l'on tiré dessus pour finalement lui donner le coup de grâce en lui tirant une batte dans la tête. Et nous le disons au mal gouvernement que le peuple zapatiste de la réalité jamais nous permettons que la détruisent. C'est notre conviction et notre pratique que pour se battre, nous ne sont pas nécessaires ni leaders, ni caudilles, ni messieurs, ni salvadores. Pour se battre, seulement se nécessite un peu de vergance, un peu de dignité et beaucoup d'organisation. Marcos, le personnage a été créé et maintenant ses créateurs, les zapatistes et les zapatistes, nous le détruisons. Par ma voix, la voix du Ejército Zapatiste de Liberation National. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video